Jesús es ese ángel que se escapa de su maula Y cree que el ángel debe ser ya se falta amor Y te olvida diciendo que lo nuestro es imposible Después de tanto sexo, no me pidas que me olvidan las caritas Y se mantiene en la señora, su amor es una bala por mirar Sus besos son una mala voz, que se creen en la vida en la vida Y se mantiene en su señor, hay que levantar la salida Por eso soy tan feliz y le juro, que ha sacado la fe enseguida Si el rey llora Nunca se ha preguntado, ¿por qué no ha dicho nada? Nunca se ha preguntado, ¿por qué no ha dicho nada? ¿Por qué no ha dicho sealedemps sake? Noacă en ti no ha dicho nada No importa lo que siento Nadie se da un Covid Yo soy tan girl Como dice que lo nuestro es imposible No lo voy a sacar a mi vida Se ha perdido el azul que se muere Pero mirando hacia su herida Y si su mesa no funciona Y si el de la espalda olvida No le estaré esperando en mi cama Será una parte de la vida No sé de mi 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 vida No lo voy a sacar a mi vida Se ha perdido el azul que se muere Pero mirando hacia su herida Y si su mesa no funciona Y si el de la espalda olvida No le estaré esperando en mi cama Será una parte de la vida Señora 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 Un pulcito te dé Señora Un pulcito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!